El telar de los sueños, de la abundancia o flor de la prosperidad, entre otros nombres, es una estafa disfrazada de una inversión que promete ganar mucho dinero de forma rápida. En realidad es un sistema piramidal reconvertido a lo largo del tiempo, pero siempre tiene la finalidad de estafar a quienes aportan dinero. ¿Cómo está compuesto el telar? Está compuesto por 15 pétalos que forman una flor. Cada uno de ellos forma parte de un grupo donde hay un agua, el centro, dos tierras, los pétalos más cercanos al centro, cuatro aires, los pétalos de la tercera línea y ocho fuegos, los de la última línea. El agua que está al centro de la flor es quien recibe el dinero. ¿Cómo funciona? Cada una de las personas, o pétalos, deben convocar a otras dos personas hasta completar la flor. Los fuegos son los que van a aportar una suma de dinero en pesos o en dólares. La suma que aportan es destinada al agua, quien lidera el telar y una vez que tienen la plata, deja la flor. ¿Qué pasa una vez que entregan el dinero? Claro, cuando el agua abandona el telar, las dos tierras se convierten en líderes de su propia flor. Es decir que el telar se divide en dos flores nuevas. El resto de los integrantes escala una posición. La estafa está en que en algún momento, más temprano que tarde, la cadena se corta y son solo pocas las personas que ganan dinero y muchas más las que pierden pensando en lo que invirtieron. ¿Qué hacer si sufrió una estafa? La Procelac, Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, recomienda efectuar la denuncia penal ante cualquiera de las fiscalías de la provincia. Otra opción es realizar una denuncia en la División Estafas de la Policía de la provincia.